Ayer, en Hexatlón, Estados Unidos, los lingotes valorados en 5.000 dólares estaban en juego. Todos los atletas iniciaron con dos vidas. Luego de tres rondas de emparejamientos, Viviana Michelle por las mujeres y Javier Cintrón por los caballeros, mantenían su invicto. Ya en la final femenina, Natalia Sánchez enfrentó a la cazadora Viviana Michelle y la cazadora cerró con una jornada perfecta al sumar su segundo lingote de oro de la temporada de manera invicta. En la final de los caballeros, Javier Cintrón enfrentó al León Azul Octavio VIII González del equipo de los contendientes y se llevó la victoria. ¡Familia Hexatlón, que comience la emoción! Hola, hola, hola a todos. Qué gusto saludarlos, qué gusto recibirlos nuevamente con esta alegría, con esta emoción, con esta energía y con esta sonrisa. Hexatlón, Estados Unidos, quinta temporada llega a la mitad de la semana número 14, día miércoles. Y quiero comenzar hablando con Erika Alejandro del equipo de los famosos, Showtime, que sigue afuera recuperándose de un golpe en una de sus rodillas. Ha sido como un coach para el equipo de los famosos y vaya que ha sido importante, porque el día lunes y ayer llegaron las victorias, después de lo que había sucedido, sobre el final de la semana pasada, el día viernes y el día domingo. ¿Qué pasó, Erika? Bueno, el día de la eliminación nos pegó a todos muy fuerte, que se nos fue en el gol. Y dijimos que como no está ahí, tenemos que dar la revancha por ella, ¿entiendes? O sea, no está aquí, pero tenemos que salir con todo para poder darle la revancha. Y creo que el equipo está bien enfocado. No queremos que se vaya nadie más. Eso dolió, dolió, pero demasiado. Y ese enfoque creo que lo vamos a llevar día a día esta semana y que se nos dé la victoria. Norma Palafox, toda tu vida has desarrollado tu disciplina deportiva en equipo. Y la pregunta es, ¿cómo comparas el equipo de los famosos con un equipo de fútbol? En un equipo de fútbol también es un equipo de líderes. Creo que me ayuda un poco a convivir. La diferencia en Hexatlón es que todos hacemos cosas diferentes. Somos como, yo creo que sin equivocarme en ninguno, todos son líderes en su competencia. Y bueno, eso para mí es aún más especial porque me enseñan lo especial de cada uno, que eso ayuda a sumar y por eso es el equipo que somos. Por eso es un equipo tan fuerte, tan, la verdad me atrevo a decir que uno de los más fuertes de todas las temporadas. Una vez lo dijo Nicole y la verdad que cada día me sorprenden, cada día le aprendo algo nuevo y eso va basado a los grandes líderes que son en cada uno en sus competencias. Horacio Gutiérrez Jr. Horacio, ya llevas tres semanas en la competencia. No son pocos días, ya es un tiempo realmente considerable. ¿Qué extrañas de allá afuera, Horacio? No, pues todo. Obviamente no, más que nada mi familia y amistades. Es muy difícil estar acá y no tener, poderlos ver, poder saber cómo están, en todo, pero igual, o sea, yo sé que el apoyo de ellos es incondicional y pues no, eso yo lo tengo en mi mente y me ayuda a estar no aquí. Karime Cabrera, al igual que Erick Alejandro, Showtime, tienes que esperar que sigas recuperando de molestias en la espalda. Pero mi pregunta, si tuvieras que analizarte, si tuvieras que reflexionar, ¿cómo ha sido tu aporte para el equipo desde la banca, desde afuera, mirando, siendo testigo? Sí, es un poco diferente estando compitiendo, obviamente sabes como en qué ajustar, ya estando afuera, creo que también te da una mejor visualización, tanto de tus contrincantes como de tu equipo, te ayuda como a ver en qué puedes ayudarlos a mejorar en su tiro, en su circuito, entonces, desde afuera, como que eso me ha estado ayudando, analizando a mis rivales, también ayudando a mi equipo, diciéndoles de que, oigan, yo vi esto, les pueda funcionar, también en la puntería, he visto como, no sé si se estiran más, les puede ayudar, entonces, como que estar afuera, o sea, de la banca, como que te ayuda también a ver lo que, como que no ves cuando estás bajo presión y bajo adrenalina y bajo como que muchos ruidos, entonces, eso como que ahorita estoy como canalizándolo y, pues, lista para cuando pueda regresar. Bien, familia Hexatron, a lo que venimos el día de hoy en el circuito del tobogán gigante, vamos a 10 puntos. y el equipo que gane se llevará la fortaleza. Ha llegado el momento de explicar el circuito del tobogán gigante. Ambos atletas inician lanzándose del tobogán, entran a la alberca y salen de la misma. A continuación, deben superar cuatro etapas. En la primera, cruzarán un puente inestable con ayuda de una cuerda y en la segunda, trasladarán una bola metálica gigante. Antes de llegar a la puntería, deberán pasar por una rastrera y salir por una plataforma. En la puntería, deben en primer lugar colocar cada uno de los tubos en posición. Para esto, cada pieza debe ir con el mismo color, un total de ocho piezas. Al hacer esto, deben colocar el aro de manera que también coincida con los colores y posteriormente, deben encestar tres balones en el canasto. El primero que haga esto se lleva el punto y el primer equipo que llegue a 10 puntos se llevará la victoria. Circuito explicado, hoy no están en juego las pulseras de velocidad y además, después del juego por la fortaleza, los caballeros tendrán un juego individual por una medalla de salvoconducto que como ustedes saben, esta temporada la pueden cambiar por 5 mil dólares o permanecer con la medalla y utilizarla en un duelo de eliminación. Los emparejamientos ya están definidos, Eric Alejandro Showtime sigue recuperándose de una molestia en la rodilla, al igual que Karime Cabrera de una molestia en la espalda. No serán de la partida y solamente queda decirles concentración entrega, alma y corazón, esto es Hexatlón. ¡Agua, agua, agua!